Hola a todos, hoy vengo aquí con un haul de Star Wars. Es la primera vez que hago uno de estos vídeos, pero la verdad es que estoy muy muy emocionada porque ahora me voy a hacer más unboxing, como tal me gustaría más hacer haul de compras que hago. Pues este en este concreto es uno especial solamente de cosas que he comprado de Star Wars estos últimos días con las rebajas y estoy muy 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 emocionada por diseñar esto. Pues vamos a empezar con unas agendas, unos cuadernos que han sacado de Star Wars por la nueva película El Despertar de la Fuerza. Son estos dos, este es de Rey y este pues como veis es de un Sting Trooper, se me olvidó el nombre, y la verdad es que son preciosos. O sea, me encanta como son las portadas, tanto esa como esta. Quería comprarme los dos, pero cuando fui el otro día al corte inglés este solamente lo tenían abierto y este sí que lo vendían. Pero cuando fui a comprarlo por fin el día siguiente de este no les quedaba y hubo suerte de que estuviese metido entre los de Batman, creo que eran, sí, entre los de Batman, que quedaba este. Y pues tuve muchísima suerte por poder escribir los dos, son cuadernos de la marca Moleskine, que es muy muy conocida. También hay que decir que son un poco caros, pero son muy buenos, las hojas son muy buenas y el diseño también me encanta. Lo bueno es que además las hojas son de rayas para poder escribir mejor. Y aparte te vienen unas pequeñas pegatinas y pues la contraportada y demás tienen dibujos de Star Wars, por lo cual me encantan. Todavía no he abierto ninguno porque los compré ayer, así que aquí están. Luego, aparte de estos cuadernos, también compré unas ediciones especiales de unos bolis que sacó la marca Cross. Y he de decir que llevaba mucho tiempo viéndolos, pero nunca había querido comprar ninguno, porque los que venían al precio eran a partir de 200 euros y dije yo, ni loca. Pero resulta que es que había una edición más básica de los bolígrafos y que además ahora actualmente con las rebajas estaba más barato, si valían 35 euros cada boli, pero ahora con las rebajas vale 28 euros. Son bolis recargables, súper bonitos, bueno, increíble. Voy a empezar a enseñaros este de aquí, enseñándoos que es de C3PO. Es un bolígrafo dorado, como podéis ver, y con un icono de C3PO. Voy a abrirlo a ver si puedo, para que lo veáis. A ver si puedo porque está un poco demasiado bien cerrado. No sé, no puedo, está muy duro. Bueno, os voy a enseñar fijo entonces el de Darth Vader y este pues os lo pondré por fotos en el blog. Y pues bueno, la verdad es que pintan negro, pintan muy, muy bien. Y pues también aquí una carita de C3PO, es dorado completamente. Y como os he dicho, es recargable. La tinta que también es negra, pero pinta muy, muy bien. Estos son los que dices, Dios, me encantan. Entonces, compré este. Y bueno, la verdad es que me compré el pack en boleto, los tres que hay. También me compré, os voy a enseñar este primero que es del Sting Trooper. No, es Sting Trooper, no sé pronunciarlo, nunca sé cómo se dice. Y es este blanquito de aquí, que es pues del Sting Trooper, ahí con su carita. Y pues esta es la caja. Esta pues a lo mejor sí se puede abrir. Pero va a ser que tampoco. Tampoco, bueno, os enseñé el de Darth Vader, que sí que lo abrí allí y lo probé. Entonces pues este es el otro también de la marca Cross. Y por último el de Darth Vader, que es precioso. Pinta genial, en serio, o sea, cuando lo probé me quedé, buah, estupefacta. Pero bien que pinta. La chica me puso un celito al final. Porque este se había encargado la caja, pero el único que quedaba... Dije yo, pues sí, me lo llevo. Parece ser que se estaban vendiendo mucho, porque eran los más baratos de la colección. Y pues del que más suelen tener esto, que es del C3PO. Pero bueno, me da un poquito igual, yo quería los tres, así que... Y, 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 ya voy, ya voy. Ya, 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 ya. Ahora sí. Ya. Ah, no, solo no. Bueno, pues aquí os enseño el bolígrafo. Que es súper, súper, súper bonito, súper guay, súper fino. Pone aquí Vader. No sé si se podrá ver en la cámara. Y aquí te viene la carita de Darth Vader. Es un bolígrafo normal, básico, súper finito. Pinta muy, muy bien. Ahora, os lo muestro aquí. Pinta muy bien. Eso, me diré la voz. Que pinta genial. Me encanta como es. Además, no traspasa la tinta. Y es súper, súper guay y bonito para llevarlo. De Darth Vader, en este caso. Así que, me encanta. Y ahora, una cosa que llevaba mucho tiempo queriendo comprar junto con George, el chico con el que apareció en algún vídeo. Y es que, desde el Black Friday, estábamos esperando que se caigan un 2 por 1 en películas. En el Black Friday, no pusieron las de Star Wars porque las rebajaron. Es muy... Y pues, bueno, ahora hay una oferta, por ejemplo, en el Corte Inglés, que son de comprador y estas cosas. Que si compras dos películas, te hacen un 90%. Si compras tres, un 30%. Y si compras cuatro, más un 40%. Eso, más un desconto que tenemos nosotros. Nos han salido las seis películas por el precio de tres. Así que, aquí las tenemos. Porque, a ver, bueno, nosotros somos muy frikis y las queríamos... Somos muy así, queríamos que fueran ediciones metalizadas una por una en Blu-ray, edición especial, caja metálica. Entonces, pues, bueno, aquí tenemos la primera, que es la amenaza fantasma de Star Wars, con un montón de contenidos especiales. Y, bueno, en sí, la película vale 20 euros, pero con esta promoción, pues, te sale mucho mejor, mucho más rentable. Y así las tenemos todas. Todavía, como podéis ver, no he abierto ninguna, porque no las voy a abrir hasta que no vaya a verlas. Entonces, pues, esta es la de la amenaza fantasma, como os he dicho. Aquí tenemos el ataque de los clones, que sale Yoda, ya un poquito retocado por ordenador, no como las primeras películas que sacaron. Que está súper, súper guay. Tenemos también aquí la amenaza de los Sith, con el villano por excedencia... Bueno, no, el villano por excedencia de esta saga. Y, bueno, pues, está aquí. Aquí ya es cuando empieza a salir Darth Vader, al final de la película. Aquí tenemos a Darth Vader, obviamente. En Una Nueva Esperanza, con todos sus contenidos extra. Y aquí, pues, ya, bueno, es la edición ya remasterizada. No la primera que sacó George Lucas, que no tenía casi efectos especiales, sino ya cuando empezó a usar todas las técnicas de las que luego se hizo tan famoso. Entonces, pues, aquí está Darth Vader. Aquí tenemos aún... No sé nunca cómo pronunciarlo, como ya os estoy diciendo. Es la del Imperio Contra Ataca, que es súper, súper guay. Aquí es... ¡Look, yo soy tu padre! Así, pero con voz de Darth Vader, obviamente. Y también, para finalizar, la de El Retorno del Jedi. Que es súper, súper, súper guay. Estoy súper, súper feliz porque he escuchado que la última película, la séptima, la acaban de sacar. También la van a sacar en edición metálica para completar mi colección. Y espero que el resto de películas que vayan sacando, las otras dos más que faltan, también la saquen en esta edición. Porque si no, va a ser en plan... No quedan bien en mi estantería. No, ¿por qué? Pero bueno, por ahora sigo con la esperanza. Crucemos los dedos de que todas las saquen en esta edición. Porque me encanta. Y, bueno, ya de películas hemos terminado. De cuadernos y cosas de papelería también. Pero ahora queda lo más bonito del mundo. Una cosa que yo quería desde hace mucho tiempo. Pero era muy cara y no me la he comprado. Pero ahora que me han renovado en el trabajo y que puedo pagarlo. Tengo seis meses para pagarlo. He decidido comprármelo. Y es que es tan cuqui, 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 cuqui. Y es que, bueno, también es de Star Wars como podéis... Como esperaréis ya que este es un vídeo especial de haul de Star Wars. Y, pues, bueno, aquí os lo traigo. Y es esta repura de BB8. Edición Sphero. Como podéis ver es súper, súper pequeñito. Pero es súper, súper mono. O sea, yo he estado jugando con él en mi habitación. Estaba recogiendo porque la tenía hecho un desastre. Le he soltado y le he dado en plan, explora. Y se ha puesto ahí en plan a dar vueltas, a chocarse. En plan, nada. Y cosas así. Es súper, súper mono, súper, súper gracioso. Y me encanta. O sea, luego también tiene comandos de control de voz. Luego tú puedes usarlo, en plan, moverlo de allá para acá. Eso sí. Soy penosa. Siempre lo acabo estrellando. No sé nunca cuánto es para adelante y cuánto es para atrás. Horrible. Pero, en serio, es súper, súper mono. Es como tener una mascota en casa cuando le das a explorar. Porque empieza a dar vueltas, empieza a hacer ruiditos. Y es muy, muy guay. Ahora os pondré un vídeo con la demostración de cómo funciona. Tanto en modo de cuando tú le hablas. Porque también tiene reconocimiento de voz. Y es súper, súper guay. O sea, a mí me encanta. Es decir, que he oído que las anteriores versiones de en cuanto a la voz eran mejor. Las actualizaciones del software. Pero que, bueno, que la verdad es que me encanta. Tiene aquí sus dos anteritas súper, súper cucas. Es que es una ampulita enana y súper adorable. O sea, me encanta. O sea, eso sí. De un que me interra un poco porque mi sol estaba lleno de polvo. Y se ha empezado ahí a ensuciar. Pero, bueno, me encanta decirlo. Y es súper, súper cuco. Y, bueno, pues ahora os voy a poner unas pequeñas demostraciones de cómo funciona este BB8. Eso sí. No sacanme chero. Ese es BB8 y ahí está haciendo un recorrido. En plan, mirando a ver qué hay por la habitación. Entonces, mola mucho porque se va metiendo en los rincones más insospechables. Entonces, es muy gracioso. Luego también tiene otras funciones. Como, por ejemplo, vamos a pararle de hacer eso. Y también con la aplicación podemos darle a pilotaje. Y disponemos de el siguiente panel de control que nos va a constar aquí. Y vamos a moverlo. Primero vamos a encontrar la luz azul. Ahí. Y ahora... Me acércate un poco. Ahí. Y también podemos que haga cositas. Vamos a ver. pero bueno, es súper súper adorable y no es tan grande como el normal por lo cual en sí es mucho mejor a la hora de transportarlo y jugar con él es que mirad que cosa más buena y este es BP8 que eso sí, hay que hablarle en inglés, por lo cual hay que llamarle BBH, ok BBH ok BBH, ahora mismo está apagado, pero bueno es deciros que mirad, la cabeza no se cae es súper cuqui y cuando lo pones a cargar empieza a iluminarse y a decir cositos bueno, me encanta y bueno, pues ese ha sido el primer haul que hago es de Star Wars, como ya os he dicho espero que os haya gustado tanto como a mí y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os guste como corretea BP8 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!